Sergio, hay que peinarse, hay que apelitarse, hay que ponerse guapo de la valla, ¿no? Un partido duro contra un equipo que está ahí arriba en la pasificación contra Valencia, muy importante para vosotros. Para mostrar la historia, sobre todo, también un psicológico. Sí, oye, incluso más que ponernos guapos es ensuciarnos, ¿no? O trabajar más, o bajar un poco al barro, ¿no? Que creo que es nuestra identidad y un poco lo que queremos, ser como equipo. Un equipo duro, un equipo al que le cuesta que le metan puntos. Y bueno, eso es lo que queremos hacer contra Valencia. Valencia tiene mucho talento ofensivo, entonces va a ser clave ese aspecto. ¿Por qué se produce esa larga en los partidos? Es un punto de conexión en lo que, bueno, os perdéis un poco la cara, os vais muchas veces 15, 20 arriba y os va a caer a vosotros, ¿por qué? ¿Es opacia? Sí, bueno, quizás es concentración, ¿no? Bueno, a lo mejor quedamos un poco desde el año pasado, pues todo fue un poco más rodado, a lo mejor, y demás, y pues está costando mal, ¿no? Que es lo normal, en una temporada pues hay momentos buenos, momentos malos, está, pues eso. Ha coincidido un poco todo con que hemos tenido malos, pero igual que pueden venir, igual que han venido malos, pueden venir buenos. Entonces, nada, seguir trabajando y seguro que va a salir bien. ¿Hay alguna diferencia entre Valencia y Granada? Yo creo que no. Obviamente, talento, ellos tienen bastante más talento que nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros conocemos, vamos, quizás, más la liga, tenemos jugadores más veteranos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno va a jugar sus bazas y, bueno, yo creo que son nuestras virtudes, con más, ¿no?, que vamos a jugar en el palacio, pues deberíamos poder sacar esta victoria. Sergio se ha quejado al principio malo de formar algo peor, ¿no? Otra vez entrenando, creo que toda la semana en el peleta, también en la casa de este club. ¿Cómo lo vas a jugar? ¿Cómo lo vas a jugar? Bueno, es siempre raro tener que cambiar de sitio, ¿no? Pero bueno, muchos equipos lo hacen, donde entrenan, donde no juegan. También verdad que las instalaciones no son mejores, pero bueno, nada, nosotros a trabajar, que es lo que estamos haciendo y, bueno, eso nos da igual. Bueno, es el raro más cargado, porque la superficie es diferente, los aros son diferentes, las ganadas. A ver, sí que se nota, sí que se nota algo, pero bueno, nada, nosotros a callar la boca y a entrenar. ¿Cómo te encuentras tú, físicamente, después de la media del circuito? Eh, me voy cogiendo, me ha hecho un poco de mella esa, porque bueno, fueron dos semanas solo, pero bueno, fueron dos semanas de inactividad total, porque bueno, la espalda me dejó completamente cao. Y bueno, estoy ahí cogiéndome, haciendo un poco de trabajo extra y nada, para llegar bien lo antes posible. ¿Cómo te va entendiendo con Guille, ya que hiciste la parte programada, con René Watson, que acumula MVP tras MVP? Sí, sí, bueno, ya conocemos todos a él, ¿no? Es una bestia, ¿no? Y bueno, nos está ayudando mucho y se ha adaptado bastante bien. Y bueno, Guille, pues, ya ha jugado un año entero con él y nada, muy bien, muy bien, creo que estamos con penetrados. ¿Qué tipo de partido hay para el domingo? Eh, va a ser, va a ser difícil, va a ser difícil porque eso, porque son como un choque de estilos, ¿no? Ellos muy ofensivos, un muy buen porcentaje de tres. Eh, entonces bueno, tenemos que hacer valer nuestras bajas y no dejarles de hacer eso. ¿Qué le decimos a Alcilla? Que vengan, que vengan al palacio. Aunque haga frío, vamos a calentar todos juntos el palacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!